¡Esta! ¡Corra! ¡Esta! 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 A raíz de este enfrentamiento, el Ministerio Público estuvo a punto de suspender la audiencia de reconstrucción del asesinato al comerciante Edwin Barja. De hecho ocurrido el pasado 27 de marzo. No, no, no se ha suspendido, más se ha desarrollado. Estamos en plena audiencia. Primeramente hemos hecho un acto de recreación de lo que ocurrió ese día en este lugar donde ocurrió el hecho. Y posteriormente estamos trasladándonos a otros lugares donde también es importante verificar la presencia de los imputados. Las personas aprendidas obviamente niegan la comisión del hecho pero hay tres testigos presenciales que han estado en el momento de la comisión del hecho y que reconocen inequívocamente a uno de los tres imputados como el autor material, es decir, el que ejecutó los disparos que dieron la muerte a los sesos. Una vergüenza de parte de la Fiscalía suspender una audiencia cuando hay personas que están acá clamando justicia. Yo no entiendo qué pasa en este país, yo no entiendo qué pasa en los fiscales que se ponen de parte de los asesinos, que se ponen de parte de los violadores. ¿Cuánto esfuerzo ha costado hacer toda esta movilización? Que venga la policía, que venga el grupo DACE y la Fiscalía no se pone un poco de clemencia. Barja fue asesinado a las afueras de la casa de su compadre en el barrio Valparaíso donde fue invitado a una fiesta de cumpleaños. El hecho se habría suscitado por una deuda económica de los investigados hacia la víctima. Yo estoy seguro que es él, estoy seguro. Le vi tres días antes le he visto a él, a ese tipo. Apenas que sea mejor le he visto su cara a ese tipo. Yo vengo a las ocho y media, nueve, llego de mi venta, ahí estaba parado. Él le he visto a ese hombre. Él es el tipo, el asino. Asesino de su marido. Maleate. Ahí está su mujer. Familiares de la víctima recordaron paso a paso el asesinato de su ser querido. Con lágrimas en los ojos exigían justicia. Los asesinos debían matar, los dos días no debían ser. Tanto, tres hijos de hermandad han dejado. Tres días antes ha venido a rondar a su casa. A las diez menos, diez de noche ha venido a rondar. Durante la audiencia de reconstrucción, la familia exigió a las autoridades 30 años de cárcel sin derecho a indulto para los detenidos. ¡Corre! 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 ¡